No dejan de sorprendernos. Y ahora quiero mostraros unas apreciaciones de un colaborador nuestro sobre la conferencia anterior que me lo envió en un e-mail y quiero ponéroslo porque creo que ha dado precisamente en el clavo. Yendo a lo que él me escribía y recordando lo que mostramos en la conferencia anterior, mirad lo que él ha puesto aquí. Uno, el canal serpenteante de la Vía Láctea que lleva a Orión. Recordáis que esto lo estuvimos mostrando en ese documental que hablaba de que en unos jeroglíficos se veía que alguien hablaba a su rey diciendo que quería pasar por ese canal serpenteante de la Vía Láctea. Hacia Orión. Pues bien, él escribe, la escalera de caracol toroidal de Jacob. ¿Te acuerdas del grabado de William Blake? Los que os habéis incorporado a las conferencias últimamente y no habéis visto las anteriores, cuando empezamos a hablar o a tratar el tema sobre puertas dimensionales, precisamente estuvimos mostrando y hablando sobre la escalera de Jacob y otras implicaciones de otro grupo de personas del mundo esotérico, masónico, etc. No solo del texto bíblico, pero que nos servía para ver cómo las cosas cuadraban y cómo Satanás siempre plagia las cosas de Dios. Pues después de mostraros esto, vamos a también aquí pasar las imágenes de quién era William Blake y de a qué cuadro se está refiriendo precisamente este colaborador nuestro aquí, sobre esta escalera toroidal de caracol de Jacob. Después sigue diciendo, el ojo de Horus, glándula pineal. Ahora verás estos textos desde otra perspectiva. Y está hablando de textos bíblicos. Dice, fíjate que Jesús dice el ojo y no los ojos, como aquello de los días con sus noches y no solo días. Nuestro Señor Jesucristo era muy exacto empleando lenguaje. Y veréis cómo tiene toda la razón. Lucas 11, del 34 al 36, nos dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. No dice los ojos, sino es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Antes de leer el otro texto, me gustaría matizar algo aquí. Y, aparte de darle las gracias por mostrar este texto, sabéis, la siguiente temática después de esta conferencia va a ser una relación de textos bíblicos que ahora, desde esta perspectiva que conocemos, van a coger una dimensión, bueno, yo utilizaría la palabra brutal, porque no dejarán de sorprendernos el nuevo significado, la gran fuerza que cogen ahora los textos que ya tan hartamente conocíamos y que de por sí ya eran muy importantes, ahora ya lo trascienden todo. Gracias a Dios. Pues, mirad como aquí, en este texto, Jesús hace referencia a que el ojo puede ser bueno, pero también puede ser malo. Y puedes estar lleno de luz o puedes estar lleno de tinieblas. Por tanto, no nos habla de que sean ojos distintos, sino que es un solo ojo. Y por allí entra o la luz o las tinieblas. Por tanto, nos está diciendo, o entra Dios o entra Satanás. No hay otra. Y depende cómo tú encares ese ojo, pues vas servido hacia un lado o vas totalmente servido hacia el contrario. Casi nada, ¿eh? Mateo 6, 22 y 23 dice, La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Por tanto, si hay tinieblas dentro del ser humano, ¿cuántas no llegan a ser esas tinieblas? ¿Qué cantidad? Pues, estos textos tienen algo muy importante que ver. Nos vamos a dar cuenta en toda la temática de hoy, que va a ser extensa, os advierto. Vamos a ver cómo precisamente Satanás sea, bueno, ha hecho todo lo posible para que la luz que entre en el ser humano sean las tinieblas. No precisamente la luz de Dios, sino sus tinieblas, las de Satanás. Pero además, algo, bueno, que creo que es trascendental, nos va a servir para ver los plagios de Satanás una vez más con las cosas de Dios. Cómo utiliza los órganos que Dios ha hecho en el ser humano y, claro, en el cielo, para precisamente entrar por allí. Y que veremos cómo Satanás se encarga de confundir a las personas que creen que relacionando este ojo, este tercer ojo famoso de la mente, la glándula pineal, abriéndolas y trabajándolas de un modo especial para captar esa luz, en verdad lo que hacen es llenarse de tinieblas, que van a evitar que se den cuenta de la auténtica luz. Ángel, que hoy está otra vez conmigo aquí, va a comentarnos algo también durante el transcurso de estas conferencias. Y ahora mismo quiero decir algo. Sí, ahora entendemos también la obsesión de Satanás con el ojo y el dibujo del ojo. Y en el centro del triángulo, encima de la pirámide, el ojo. O sea que eso ya empieza a tomar una dimensión que nos estamos ya, pues estamos empezando a cerrar el círculo ya. Precisamente en lo que estás diciendo, lo vamos a ver en esta conferencia. ¿Cómo nos va a servir para enlazar directamente, sabéis con qué conferencia? Con la número uno. Cerramos el círculo, sí. Madre mía, pero no lo cerraremos del todo, porque aún hay, madre mía, sí hay. ¿Te das cuenta, decía este colaborador aquí, toda la luz que está siendo revelada acerca de cuestiones orgánicas, biológicas, yo pienso que es normal, ahora toca, y tanto que ahora toca, ya lo hemos visto en todo este tema de puertas dimensionales. Pues, ¿cómo podemos pensar que va a ser posible que este cuerpo mortal se vista de inmortalidad, como decía Pablo, sin la parte tocante al soporte biológico real? Y anda que no ha dado el enemigo la tabarra con la New Age, y todo el rollo ese de transformarse en seres de luz, si es que se le ve el plumero a distancia, dice él. Bueno, no todo el mundo le ve el plumero, ¿eh? Lo vemos los que sabemos estas cosas, pero la mayor parte de la gente que está puesta en esta banda del mundo esotérico, oculto, etcétera, etcétera, de la New Age en general, que se creen que están encontrando la gran luz, no lo perciben igual. Y ahora vamos a entender la dimensión que toma la reforma al pro-salud. Por supuesto. Vamos a... Se ha llegado a un punto en el que se ha hablado de la reforma al pro-salud como una pura ingestión de alimentos saludables, y se ha dejado de banda la parte mental. Y ahora vamos a entender por qué Ren Aguayt habla de la relación cuerpo-mente y cómo nos dice y nos recuerda que nunca será suficiente las veces que se hable de esa relación y de cómo la mente debe dominar al cuerpo. Sí, dice repetirlo y repetirlo porque nunca será suficiente. ¿Por qué? Ahora lo estamos viendo. Ahora estamos viendo por qué la reforma al pro-salud es básica y es el brazo derecho del tercer ángel, ¿Por qué? Sin ello no entenderemos nada. Pues la Biblia era muy clara en el asunto de nutrición, de cuidarse en general, etcétera, etcétera. Por algo era. Elena Aguayt nos dio esa luz de detalles tremenda porque necesitábamos ahora más que nunca entender todos esos textos bíblicos que ya estaban allí pero que realmente cada vez como humanos somos más cortos y entendemos menos. y Dios necesitaba a darnos, bueno, una claridad meridiana sobre textos y sobre cómo funcionamos para llegar a captar todo esto. Pues mirad qué sigue diciendo este colaborador nuestro y lo dice porque, bien, él conoce bien estos lugares, ¿eh? que ahora vais a ver aquí. No el primero, sino el segundo lugar. La plaza de San Pedro del Vaticano, en forma de cerradura, representa una pirámide encubierta, dice él. ¿Es verdad esto? Las pirámides en forma de llave son propias casi en exclusiva de Japón. Las hay también, en menor medida, en Corea y China. Por tanto, en el mundo oriental. Oriental. Las primeras se remontan, hablando en nuestra verdadera litera temporal, a la dispersión post-Babel, después de la Torre de Babel. Se llaman Kofun o Kofun. Te paso algunas fotos. Pues bien, mirad la foto de abajo. Os dais cuenta que es como una pirámide bastante llana, no tiene una gran altura, ni tan cónica, pero sigue siendo una pirámide circular. Pero, si os dais cuenta, en la prolongación que tiene hacia el mar, forma, precisamente, lo que sería una cerradura puesta llana sobre el suelo. Imaginaos que una llave entra en posición vertical para abrir y cerrar. Pues aquí lo tenéis, reflejado también en distintos lugares de Japón, donde aparecen distintas pirámides de cerradura. Curioso, ¿eh? Muy curioso. Y tan curioso, que ahora vamos a ver algo más. Datos sobre estas apreciaciones. Después de él pasarme este email con este contenido tan enormemente acertado, pues bien, era fácil llegar a algunas conclusiones, ¿no? Una de ellas, evidentemente, es esta. ¿Qué vemos aquí? ¿No veis nada especial en toda esta columnata de la plaza de San Pedro del Vaticano con cierta forma de cerradura? Por si no lo veía, es suficientemente claro. Curioso, ¿eh? Impresionante. Por tanto, las pirámides encubiertas de cerradura no son más que portales dimensionales. Para variar. Invocaciones a quien, ya sabéis. No a Dios, precisamente. Y sí, el obelisco en el centro, ¿eh? Por supuesto. Pero mirad ahora también lo que hablaba nuestro colaborador sobre William Blake. Es el autor de este cuadro que aquí veis, que es la escalera serpenteante de Jacob. Ya veis que no es una escalera rectilínea, o un ascensor, por decirlo de algún modo, en plan vertical total, sino serpenteante. Pues bien, mirad quién era William Blake. Aquí tenéis, sacado de Wikipedia. Vamos a destacar algunas partes. Este señor vivió en 1757, nació, murió en 1827. Fue poeta, pintor y grabador inglés. Pues bien, vamos a ir destacando algunos detalles de aquí. Según el periódico The Guardian, William Blake es con gran margen el mayor artista que Gran Bretaña ha producido. Y muchos, bueno, mucha gente de a pie, esto lo ignora, ¿verdad? Pues mirad qué más destacamos. Desde una edad temprana, Blake tuvo visiones. Ya empezamos. La más precoz fue cuando, en Peckham Rai, teniendo alrededor de nueve años, vio un árbol lleno de ángeles, adornando con destellos, como estrellas, cada rama. Mirad, ¿eh? Adornando con destellos, como estrellas, cada rama. Nos está juntando aquí adornos de luz, con las estrellas y con ramas. Estad atentos a estas tres cosas, porque en la próxima conferencia vais a ver, en la de hoy algo, pero sí, pero no sé si nos dará tiempo a comentarlo, si no, en la siguiente aún veréis más al respecto. De acuerdo con el biógrafo victoriano de Blake, Alexander Gildkrist, después de tener la visión, regresó a su casa y lo comentó, escapando de una paliza de su padre por la intervención de su madre. Aunque todas las evidencias sugieren que los padres apoyaban a Blake y eran de tendencia muy liberal. Su madre parece que fue especialmente defensora. Varios dibujos y poemas primerizos de Blake decoraban las paredes de su habitación. Bien, he de deciros algo, y es que este señor parece ser que junto con su familia estaban en un movimiento religioso que venía a llamarse los disidentes sobre la iglesia anglicana. Pero ya veremos que no es la única cosa. Gracias. Gracias.